Aquí vengo mi chava, te quiero, me muero, me dejas, dame tu amor Oye, yo a ti te quiero, si tu me dejas me voy a morir Oye, yo a ti te adoro y sin tus besos no puedo vivir En mis noches de angustia te anhelo, si no vienes me voy a morir Porque te quiero, mira, yo sin tu amor no soy nadie y me voy a morir Yo sin ti, no puedo ver, no sin ti, ay no puede estar, no sin ti, me falta tu amor, no sin ti Quieres me morena, no sin ti, hay que no me vayas Yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti No puedo vivir, no sin ti, quiereme más morena, no sin ti, yo sin ti Qué rica está, yo sin ti, yo puedo va, te quiero ya, no puedo va, me gusta más Yo sin ti, yo sin ti, no me abandone ya, no me dejé morir Yo sin ti, yo sin ti, allá me voy a morir Yo sin ti, allá no puedo vivir Yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti Yo sin ti, no puedo estar, yo sin ti, te quiero más, te quiero yo, no puedo más, te quiero ya Yo sin ti, no puedo ya, yo sin ti, no puedo vivir Yo sin ti, yo sin ti ¡Ay, qué rico! Yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti Yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti